Bueno chavales, mucha gente me ha dicho donde poder comprar el GTA para poder jugar Y la verdad que en G2A tenéis los juegos al mejor precio Y si entras por el link que tenéis en la descripción y pones el kiris Tienes un 3% de descuento Bueno, gente, lo que vamos a hacer hoy Hoy que estamos así trajeados y toda la pesca Vamos a casar a gente Somos curas Bueno, creo que hay una pareja de... De homosexuales que se quieren casar Por la iglesia Y yo pues lo voy a casar Esta que hace Que hace, que hace robándome el coche Que hace señorita Hola señor Pero que hace Me intenta robar el coche o que No, es que veo tu coche sin ruedas Que dice chica Que si, que veo el coche sin ruedas Normal, si llevas gafas de sol de noche Pues normal que no vea las ruedas que son negras Chiquilla Lo que yo te digo que te falta la vista Te falta la vista porque Ya te digo yo Que poner gafas de noche No lo veo yo muy lógico, la verdad Señor, pero no me hablas así Anda, bájese de ahí, hostia Me cago en los muertos Me vas a coger el tacón Tú sabes lo que me ha costado el coche este, ¿eh? Siete años ahorrando Para que venga una gilipollas Estoy esperando que se una un matrimonio Que los voy a casar Estoy aquí ¿Tú eres el que voy a casar? Madre mía Falta mi novia Pero escúchame, la limusina Un poco de profesionalidad, ¿no? Madre mía Yo lo quería hacer ahí arriba En la montaña ¿Con quién se casa? ¿Con una chica o un chico? No sé, la verdad Ya estoy muy liado, la verdad Bueno, entonces tenemos un problema Al menos dime los nombres Esto me lo tengo que aprender Para la boda Un momentito, por favor Se llama Pablo Pero si no sabe ni cómo se llama, por favor Que la acaba de llamar Que la acaba de llamar Para preguntarle cómo se llama Pablo, Pablo, Pablo Y yo me llamo Antonio Antonio y Pablo Sí Qué bonita pareja, qué bien suena ¿Dónde está su marido? Bueno, está viniendo Un odio Vale, vale Que digo yo Que igual es el más bonita, ¿no? Hola, cariño Me llamo Raúl Hostia puta Manola del Bombo Escúchame ¿Y los invitados, señor? ¿No invita a nadie? Yo he retrasado Todo el mundo Sí, sí Yo he invitado a toda la ciudad Que hay una fiesta Que hay una boda, señor Una boda Pues señor Yo le había dicho De hacerlo ahí arriba Donde tengo el corazoncito A ver Vamos a ir al sitio ese Vamos a verlo Es todo esto Anda, mira qué bonito Qué bonito Ay, qué bonito Vale, yo decía Vale, sí, sí, está ahí Ahora sí, ¿no? Lo celebramos ahí mejor Vale, perfecto Eh, mira, mira, mira La zona de banquetes y todo Vale, perfecto Bueno, pues ahora Eh, amanece Es un día precioso Y perfecto Para celebrar una boda ¡Buenos días! Aquí sí Aquí sí, hombre Aquí sí Tomo la más, eh Tomo la más Sí, todo Más espiritual Eh, escúchame, señor Creo que vamos a hacer tres, eh Nos vamos a cazar tres ¿Cómo que os vais a cazar tres? ¿Los tres? ¿Entre los tres? Sí, sí ¿Qué dices, niño? Es una cosa nueva Que se nos ha ocurrido en la mente Ya veo, ya Bueno, mientras estéis unidos Para sagrado Para siempre Mira, de puta madre Yo es que no entiendo nada Es una boda muy rara, eh Señor, es Mira Es mi hijo El otro Uno es mi hijo Ah, ¿te vas a cazar con tu hijo? Bueno, vamos a presenciar hoy Una boda un poco peculiar, eh Yo aviso Ser un poco importante ¿Una cosa dónde se casa más o menos? Aquí ¿Aquí? ¿Y quién se casa? Yo y un amigo Bueno, un amigo Con mi novio ¿Qué? Una boda de maricón Mi niño Quédate aquí Pero usted quiere Este 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 es el marido También No, no Este es el niño Que se casa también con nosotros A ver A ver A ver Espérate que lo asimile, ¿vale? Sí, sí O sea Tú tienes Un marido, ¿no? Bueno, un novio Sí Vosotros habéis hecho Un hijo No Ya ha salido A este Ha salido esto, ¿no? Esa no Esa no Esa no Esa no Vale, vale Entonces Entonces de puta madre Porque claro Tú imagínate Tener Un hijo Con la misma sangre Y yo Hostia Igual te sale retrasado El niño Cuando Cuando tenga un hijo Con el niño, ¿sabes? Pero vamos Esto es básicamente Como los perros Sí, bueno Que los perros Tienen hijos Con los hijos Madre Niño, ¿cuántos años tienes tú? Hey, primo ¿Cuántos años tienes, niño? Hey ¿Cuántos años tienes? Hey ¿Seis años tienes tú Y te vas a allá? Madre mía Es que si Porque si no me mareas El papá Madre mía ¿Tus padres cuántos años tienen? ¿Qué? ¿Tus padres cuántos años tienen? Ni idea, hermano Ni idea, hermano Me dice el niño Vale, vale ¿Y ya te quieres casar con tu padre? ¿Ya te quieres comer la polla A tu padre, niño? No, yo lo hago Para Por Porque me han obligado Ah, te han obligado Ay, Dios mío ¿Tú sabes lo que te van a hacer esta noche, niño? Creo que no A ver Es necesario que sepa una cosa Antes de que Se te haga El casamiento, niño Porque se te ve un poco Pequeñito Sí Y yo creo que no Que no eres consciente De lo que pueda pasar No, no A ver Tú esta noche ¿Tú sabes lo que vas a comer, no? Carbanjo Vámonos Niño ¿A ti te gustan las salchichas? Más o menos Bueno Si me hubieras dicho que no Pues a lo mejor Pero si más o menos te gusta Pues mira Pues esta noche va a comer salchichas Esto es que mira Coño, tira para allá, eh Tú ven aquí Espérate Espérate Vete Métete Métete al fondo Y ve entrando con la música ¿Vale? Sí, sí, vamos Por ahí Por ahí Claro, claro Empieza el show, gente Un momentito Que voy a poner la canción Un momentito, coño Ahí va, eh Dale, dale Venga, eh Venga, eh Venga, eh Venga, eh Venga, eh Venga, venga La pampara La pampara prendida ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga! ¡Qué bonito! ¡Venga, paña! ¡Arriba, paña! ¡Qué bonito! ¡Arriba, sea! ¡Mío, te quiero! ¡Arriba! ¡Arriba, hostia! ¡Te quiero, marido! Bueno, amigos y familiares Estamos hoy aquí reunidos Para el casamiento de... ¿Cómo llamáis? ¿Cómo llamáis? Yo me llamo Pablo Pablo Antonio Ñeño Pablo Antonio Y el niño de seis Bueno, hoy por primera vez Es un caso muy peculiar Se casan tres personas Y de las cuales Dos Son una pareja Son una pareja Y el otro es Un niño adoptado Que también se casa con la pareja ¡No! Se casa Se casa El hijo con los padres Es una cosa muy rara ¡Maravilla! Entonces Es algo inédito Nunca hemos visto nada Algo así Hermanos Que Jesús Modelo Y fuente Del verdadero amor Esto ahora Y siempre Son todos Esto es una puta mierda Este guion de mierda Espera un momento Este guion de mierda Del Google Es una puta basofia ¿Eh? ¡Por puta! ¡Por puta! Hay que hacer una oración Aquí pone que hay que hacer una oración Pues la vamos a hacer ¿No? La hacemos A tomar por el culo Escucha nuestra súplica Señor Derrama tu gracia Sobre estos hijos tuyos Por vuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Reina contigo En la unidad Esto es una puta mierda De verdad Esto es una maravilla Esto es una mierda Esto es una puta mierda 28 páginas pone aquí ¿Sabes? Que yo no me leo las 28 páginas Estamos locos Me gustaría Me gustaría Que cada integrante De los que De los que se van a casar Expliquen En el momento En el que se conocieron Y se enamoraron Así que por favor Que pase el primer integrante Y explique Explica, explica Explica Ese momento Niño Explicalo Explica Ese momento Maravilloso Yo que estaba ahí En la adopción Me adoptaron Estos dos gilipollas ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y después Y después Me han dijo Hijo ¿Te quieres caja por dinero? Y digo yo ¡Gii! Pero que dulce Y yo me cajo Y yo me cajo Solo por el dinero Después de esto Voy a hacer El divorcio Que nadie se entere ¡Qué bonito! ¡Olé! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos! ¡Qué grande! ¡Qué bonito! Que pase el siguiente integrante Por favor A explicarlo Yo a Antonio A mi marido Lo conocí Una vez Cuando estaba perdido En medio del monte Y él iba con su moto Entonces me recogió Y ahí nos conocimos Empezamos a quedar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y un día le decimos! ¡Calla! 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 Y encontramos a nuestro hijo Y lo adoptamos Y le obligamos A casarnos ¡Una maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! 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 Bueno, que lo explique El otro integrante El otro integrante Subimos en el campo Bueno, en la montaña Fuimos al monte Chilean Subimos ahí arriba Y ahí nos dimos Nuestro primer beso ¡Oh! Bueno, vamos a seguir Con la boda Por favor Que se está haciendo de noche Y tome cago los muertos Habréis llevado los anillos Y eso supongo, ¿no? Sí Sí, lo lleva el tío ese Con la ata A ver, aquí pone Bendición y entrega De los anillos Pues mira Ha entregado los anillos Dios, dame los anillos ¿Dónde vas, niño? ¿Dónde vas? No, que me iba a mear Que si no me meo Tenés que decir Uno a cada uno Recibe Esta alianza Esta alianza El señal de mi amor Y seriedad El señal de seriedad Y mi amor Hacia ti Hacia ti Claro que sí Claro que sí, hombre Recibe, señor El sacrificio Que te ofrecemos Por estos Que hoy se unen En santo matrimonio Y ya Que los has bendecido Guárdelos En tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a seguir el rollo Amén 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 El marido ¡Viva los novios! Gente, que sepáis que me cago Vuestros muertos me cago Yo los tuyos Puto payaso de mierda Tu puta madre Muertos no habla de él ¿Por qué tú le gustó Que se ha tirado el muerto? ¡Ay, perdone! ¡Perdone, señor! ¡Perdone! ¡Tu puta madre! ¡Perdone, señor! ¡Perdone! Que no estoy con las luces Encendidas ¡Perdone! ¡No estoy con las luces Encendidas ¡Ay, no veo! ¡Ay, Manolo! Dios mío Se ha muerto Manolo Manolo Si no, te has intentado matar a Cetino ¡La pega una puta hostia! ¡No, no, no, no! ¡Que conche que yo he pegado un volantazo! He pegado un volantazo ¡Para! ¡Pis cojones! ¡Sí! He pegado un volantazo Para nosotros peñales ¡Te lo he dicho! ¡Vetele aquí! ¡Gilipollas! ¡Hijo de compañero, güey! ¡Chantarra eso, eh! ¡A mi musta no le pega a nadie, eh! ¡Perdone, tío! ¡Tu puta madre! ¡Perdone, por tanto! ¡Ahora vuelve! ¡Ahora vuelve a pegarle a tu musta! ¡Mirale el pulso, compañero! ¡Sí! ¡Poma ahí! ¡A mi coche no le pega, eh! ¡Poma! ¡A tu pala! ¡Toma! ¡Eh, eh! ¡Que yo no he hecho nada, eh! ¡Que yo no he hecho nada! ¡Perdone, perdone, señor! ¡Perdone, perdone! ¡Levántese, hombre! ¡Levántese, hombre! ¡Que lo he dado sin querer! ¡Quien se acerca a mi coche le mete un balazo, eh! ¡Cago en toda la puta madre ya, eh! Encima que me acerco ahí a preocuparme por el chavalín que se ha muerto, hombre! Amigo, ¿me arrimas al garaje? ¿Cuánto me paga? Nada, calvo de mierda. ¡Vamos! ¡Claro, hombre! ¡Claro! ¡Súbese! ¡Súbese! Me dice nada, calvo de mierda. Ya verás. ¿Dónde está el garaje? ¿Dónde le llevo? ¡Izquierda, izquierda! ¿Cómo? ¡Calvo de mierda! Ojalá se muera, ojalá se... Como se levante le meto un tiro, eh. Se ha levantado. Se ha levantado. A este... A este lo mato, te lo juro por los muertos, eh. ¿Ves si te gustan, no? Estás guapo. Cositas, tete. Cositas, tete. ¿Cuánto pilla? Por lo que tú lo puedes pillar. Pues... Yo soy el puto boss de la ciudad, hermano. Hostia, ya ves, qué pelo. Pero qué boni, qué polla, tonto. ¿Por qué te pasa, tío? Mira. Pero tú mira cómo tienes el Mustang, gilipollas. Qué vergüenza. ¿Por qué te pasa, hermano? Otro puto trasplante de pelo, tío. No, es que me ha dicho que es una mierda coche. ¿Sabes? Mi coche, hermano. No, no, yo no he dicho eso porque tengo un coche igual que el tuyo, eh. Ah, vale, bro. El mío es mejor, eh. Si lo llevo yo, es mejor, eh. Es decir, seguro que hago una carrera y te gano, tonto. Mustachín. Venga, venga, venga. Venga, venga. Saca mi coche y hacemos uno pa' uno, tonto. Saca tu coche, va. Te va a comer la poita de campo. Es para acá, ven. Cuando quieras, te voy a follar, hermano. Ponte la linea, trampozo. Venga, la de tres le damos, eh. Recto, eh. Tres, dos, uno. Ya. Pero qué trampozo, qué trampozo de mierda. Pero si es que no sabe ni conducir. ¡Hijo de puta! ¡Cabronazo! ¡Hijo de puta! ¡Te he ganado, te he ganado! ¡Qué malo eres, tío! La vuelta, la vuelta, va, la vuelta. Un puto tramposo de mierda. Va, tramposo. La vuelta o tienes miedo. Va, tonto, va, tira. La vuelta, va, la vuelta. La vuelta, va, la vuelta. Y ha salido con una ventaja, eh. Ha salido con una ventaja de dos segundos, eh. Y te he ganado igual, eh. Esto es la línea, anda, la línea, anda. Venga, tres, dos, uno. Si no he dicho ni ya. Cuando estaba... Cuando he dicho dos, ya se ha ido. Ya ha acelerado. Eres un tramposo de mierda, eh. Eres un tramposo. Hermano, mira, es que yo tengo un coche petado, tío. Venga, tres, dos, uno, ya. Empújalo, empújalo. Chocale. Venga, tonto. ¡Mierda! Eh, pero bueno, pero bueno. ¡Que me han chocado! ¿Quién gana, eh? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? He ganado, eh. He llegado yo más lejos, eh. He llegado yo más lejos. ¿A vosotros os parece normal hacer una carrera en zona segura? No, no, señor, señor. Yo no estaba haciendo ninguna carrera, eh. He frenado, yo frenado. Este hombre, este hombre se ha chocado contra mí. Iba creciendo a por hora. ¿Quién gana? Quita el Mustang ese una... ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que mi Mustang es una mierda? ¡Es de colores! ¡Este! ¿Quién me lo ha dicho? ¿Quién me lo ha dicho que mi Mustang es una mierda? ¡Quita de ahí! ¡Ah, el tonto del Maserati! ¡Hombre, es que esto es un coche! ¡Es que esto es un coche! ¡Sí, una polla! ¡Una polla esto es un coche! ¡Este coche no frena! ¡Es una puta basofia! ¡Y encima un V8! ¡Y encima un V8! ¡Tú no tienes ni puta idea! ¿Y esto qué es entonces? ¿Esto qué es este coche? ¡Una castaña! ¡Un Maserati! ¡Un Maserati de toda la vida del señor! ¿Qué? ¡No corre más tu coche de mierda, eh! ¡No corre más, eh! ¡Fiau, gente, fiau! ¿Qué? ¡No corre tu coche de mierda, eh! ¡Es que pa' qué quiero yo que corra! ¡Yo quiero un coche bonito! ¡No eso! ¡A mí eso no me gusta! ¡Ugh, qué peste! ¿Pero qué dices? ¡El coche bonito! ¡Ya verá, ya verá! ¡Le voy a dejar el coche bien bonito! ¡Ya verá! ¡Ven pa' acá! ¡Bájate! ¡Me cago en tu muerto! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Bájate! ¡Que te dejo el coche bonito! ¡Ven! ¡Te dejo el coche guapo! ¡Ven! ¡Tus muertos! ¡Ven! ¡Madre mía! ¡Esto es un 10, ¿eh lo que es? ¿Qué pasa, calvo? No puedo guardarlo, tío ¿Cómo? ¿Habrá dicho algo? Tranquilito No, 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 no Te he dicho calvo Porque él es calvo Pero no, no por nada más Bueno, y tú eres tonto Estamos empatados Estamos empatados No pasa nada, ¿eh? No me asiles, ¿vale? No pasa nada Tú me das un dato Y yo te digo un dato ¿Qué, así? ¡Señor! ¡Quedes robar coche a la policía! ¡Fiao! ¿Qué cojones acaba de pasar, tío? ¿Otra vez? ¿Has pensado este? ¡Dino, vino, vino! ¡Fiao! Es baneadísimo Suscríbete, dale a like Y comparte el video Suscríbete, dale a like Y comparte el video Compártelo Con tus amigos Compártelo Suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!